Sol en el corazón Sol en el cuore Vámonos Que el blanco sea blanco Que el negro sea negro Que uno y uno sean dos Porque exactos son los números Depende Ya que estamos depresados Y el cielo está nublado Que nace y luego muere Y este cuento se ha acabado Depende Depende De que depende De según como se mire Todo depende Depende De que depende De según como se mire Todo depende Que bonito es el amor Más que nunca es primavera Que mañana salga el sol Porque estamos en agosto Depende Que con el paso del tiempo El vino se hace bueno Que todo lo que sube Vaga de abajo arriba Y de arriba abajo Depende 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 De que depende De según como se mire Todo depende Depende De que depende De según como se mire Todo depende Que no has conocido a nadie que te pase como yo Que no hay otro en tu vida que te beneficie Depende Y se quiere decir sí, cada vez cuando abres la boca Que te hace muy feliz, que es el día de tu boda Depende Depende ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende Depende ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende 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 ¿De qué depende? Depende De según cómo se mire todo depende Depende ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende 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 ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende 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 ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende Sol en el corazón Hasta luego